¿Cómo va, Mariana? ¿Bien? ¿El evento de Banjola? ¿Me fue grabar y viniste para acá? Vine corriendo para acá ¿Con el éxito bien? Sí, recontento, feliz ¿La historia ha ido mejor después de lo que pasó? Nos estamos poniendo de acuerdo ¿A poco? Sí, bien ¿Habraste de nuevo con la producción? Sí, 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 bien, en buenos términos, reuniones Había diferencias artísticas pero Ahí nos estamos poniendo de acuerdo ¿Y el personaje del cura Nicolás? ¿Cómo se está ensamblando en la tira? Mirala, mirala La verdad que es largo de explicar ahora Tengo que explicar toda la historia, es un montón Tengo que explicar toda la historia, es un montón Bueno, porque es medio malo ahora, ¿no? Está haciendo como un papel de, no sé si villano Pero está por ese lado La tenés clarísimo, ahí está La tenés clarísimo, ahí está Acá dijo Adrián, ¿te dijo algo? Adrián, ¿podés contar algo? No pudimos volver a hablar Bueno, hablamos al principio de todo el tema de los libros Y bien, siempre se habla bien Son diferentes, diferencias de criterio ¿Eh? ¿Y con el tema del tuit? ¿El tuit qué? ¿Qué pasó? ¿No le gustaba el reclamo? ¿El supuesto reclamo? No, de eso no hablamos Pero igual, en Twitter, no sé ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué decía? Sí, en realidad no era algo directo para él ¿En el próximo año? Por ahora, no Terminar la novela Falta bastante todavía Queda toda la parte final El desenlace sería Y falta el Lunapar Estamos contentos con eso Hay que ensayar mucho Un nuevo show ¿La realización de las grabaciones ya? 30 de diciembre Falta ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahí vemos cómo se va Mariano Martínez Después del show De esta gaseosa Se va a ir hablando por teléfono Sabemos que Dalito todavía está tocando Mariano No 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 quería molestar Simplemente Vimos que te fuiste antes Nada más A ver por qué te vas antes Porque me tengo que ir a buscar a mis hijos Que hoy duermen conmigo Está bien, está bien No es que no te hiciste quedar por algo Hasta que termine el show No, pero ¿por qué va a ser así? ¿Por qué se me va a pensar mal? Porque si se ven que por ahí salen medianamente juntos En el mismo tiempo Se piensan cosas Voy a buscar a mis hijos Porque duermen conmigo Mañana me adelanto a las 5 y media de la mañana Eso Pero especulación entonces ¿Con qué te vas antes Para que no se hable nada raro? No, no ¿Cómo es que se va a hablar? De todo lo que ya sabés se habla Te persiguiamos por eso No, 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 nada Chao Chao ¿A qué hora arrancás mañana? Simplemente 5 y media me adelanto Tempranito Bueno, gracias Mariano Chao 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 Chao